La Fiscalía logró la judicialización de José Leonardo Quevedo Turizo por su presunta responsabilidad en el homicidio y hurto a un médico panameño y un ciudadano colombiano en hechos diferentes que ocurrieron en la ciudad de Bogotá, las dos víctimas integrantes de la comunidad LGBTIQ+. El primer caso se registró entre el 26 y 27 de octubre de 2022 en una vivienda de la localidad de Chapinero, cuando Quevedo Turizo ataca con arma blanca al médico José Luis Santamaría Castillo, quien se encontraba en Colombia adelantando estudios de posgrado. Presuntamente el hoy imputado agredió a la víctima hasta causarle la muerte, le hurtó elementos de valor y luego provocó un incendio para borrar la evidencia del crimen. El segundo hecho se registró el pasado 11 de mayo de este año en una vivienda de la localidad de Barrios Unidos, cuando el hoy investigado al parecer asfixió a un hombre que allí residía y le hurtó sus pertenencias. La investigación permitió establecer que Quevedo Turizo se aprovechaba de la confianza de las víctimas que le brindaban para después agredirlos y robarlos. Un fiscal de la Delegada para Seguridad Territorial le imputó los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La Fiscalía General de la Nación continúa hablando al país con resultados.